¡Amigos! Chico, no, es que eso es ilegal, ellos no pueden hacerte eso. Óyeme, pero no te rías de verdad, que esto es algo bien en serio. ¡De verdad! ¡Piso! ¡Dios mío! Te acabas de sacar el pegatré, la loto, los caballos y la lotería tradicional. Y te acabas de pegar con el premio mayor. Ah, sí, no me digas, ¿y cuál es ese? ¡Nosotros! ¡Gran porquería! Pero espérate, espérate, falta la ñapa. Sí, 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 falta la ñapa. Vas a estar con nosotros, vas a contar con nuestra compañía desde este instante, que son como las cuatro de la tarde más o menos, hasta que tú cierres de madrugada. ¿Qué tal? ¿Y a qué debo tanta suerte? Bueno, lo que pasa es que nuestras medias naranjas... Aclaración, en el caso de él es media naranja, en el caso mío es un limón de cabro giganteco. Que está injetado, parece con tamarindo, porque es amarga y agria como ella sola, sigue. Bueno, la cosa es que nuestra queridísima esposa, Aurora, está acompañando a Luli a visitar a la hermana de Luli en Orlando, allá en Florida. Que es otro limón de cabro también, igual que la Mike, que es mi suegra, sigue. Bueno, la cosa es que bendito a la hermana de Luli, la está operando de corazón. Que fue una sorpresa para todos nosotros, porque estábamos convencidos de que las mujeres de esa familia no tienen corazón. Y van a regresar la semana que viene, así que estamos solitos, haga. O sea, que ustedes van a pasar el Día de los Enamorados, ustedes dos, juntitos, solitos. Mira, yo no, yo no, yo no me había dado cuenta, papito. Oye, verdad. Yo no me había dado cuenta, qué bueno que vamos a estar solitos, podemos aprovechar esa oportunidad para hacer lo que más nos gusta. Bebé, hasta borrar cinta. Hasta que nos olvidemos de nuestro nombre. Pero te advierto una cosa, yo no soy fácil. No, a mí me tienes que llevar a comer y me tienes que regalar por lo menos un ramo de flores. Papito, no te preocupes por eso. Yo te compro una bolsa de papitas en el puesto y te llevo un ramo del Club de Marta del seto de casa. Este hombre es tan romántico. Ay, chico, ustedes son tan plasta. No, tú no, mi amor. No, los dos idiotas que acaban de llegar. Sí. Déjame llamar al abogado que te dije y vuelvo y te llamo. Ok, te amo. Ok. Chicos, ya dan un break, de verdad. Ok. Perdona, Rizzo, perdona que te interrumpe. Yo no traté de escuchar tu conversación, pero lamentablemente lo hice sin querer y sin darme cuenta. Y yo sé que estas cosas a mí no me importan, pero yo soy un poquito chismoso y quería preguntarte porque tú necesitas a un abogado. Salte del medio. ¿De cuál medio? Ahora. Vengo ahora. Dios mío. Fíjate, a mí me preocupa esa muchacha. A mí también. Yo creo que se está volviendo solda porque le acabo de preguntar que por qué necesito un abogado y no me escuchó. Me ignoró completamente. Y no solo eso. Le dijo con quien estaba hablando por teléfono que habían llegado dos idiotas a la barra y aquí no hay nadie nada más que tú y yo. Yo no había pensado en eso. ¿Tú sabes qué? Yo creo que es que ella está teniendo problemas con el geo. ¿Tú dices? Sí, bueno, tú no la escuchaste que le estaba ladrando a alguien por teléfono y al final le dijo, mi amor, eso es lo que hace Luli y Aurora con nosotros. No, pero no te dejes llevar por eso tampoco. Mira, para darte un ejemplo. Este domingo, ¿qué pasó? Mi mujer quería ir de tienda, yo no quería ir. Ella se fue sola y yo me quedé solito en la casa. No llegó ni al pare, yo creo, y se dio cuenta que había dejado el wallet y las tarjetas y todo y miró para atrás. Y da la mala pata, mano, que en el mismo momento que abre la puerta de casa, me oye a mí decir, por fin solo, mi amor. Y me cogió en un centavo en el sofá hablando con ella. Ya, bro, Paco, no me digas que a esta altura de tu vida tú tienes una chilla, hermano. Es mucho más que eso. ¿Más que eso? Ese es el amor de mi vida. No, Paco, es una botella de whisky, de etiqueta azul. Llevo diez años con ella, me la bebo absorbito. En momentos muy especiales y cuando estoy solo nada más. Paco, una pregunta. ¿Y tú te desnudas para tú hablar con la botella? No se llama botella, se llama Blue. Y yo hablo con ella, pero ella no es fácil, ¿sabes? Es un poco arisca, llevo diez años diciéndole palabras de amor mientras me bebo absorbito y le voy quitando poco a poco la etiqueta. Pero nada más cuando estamos solos él y yo, hermano. Y otra pregunta, Paco. ¿Y Blue? Digo, ¿le puedo decir Blue? No, señora Azul. Ah, perdón. Ah, mía. Y la señora Azul, la botella señora Azul, te habla a ti para atrás también. Por favor, Pepe. Tú sabes, yo soy alcohólico, no soy esquizofrénico. ¿Cómo me va a hablar a mí una botella? No sé yo, pero... No, nos comunicamos de otra manera. Yo la miro fijamente. Y ella acerca su boca a la mía. Intercambiamos fluidos corporales. Eso es lo que pasa. Ya me di cuenta, gracias por decirme eso. Que en esta semana, el viernes, el día de San Valentín y Pito se acaba de ir hace dos semanas para Estados Unidos y entonces... Y no le van a dar su comita de San Valentín y el día 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 de San Valentín. Y tú sabes cómo se ponen las mujeres cuando se quedan puyujas. Por eso es que estás tan carne de puerga con nosotros. Pero tú también, brother. Tú no sabes tratar a las mujeres. A ti te falta eso que a mí me sobra. Ese charme. Ese encanto natural que yo tengo que las hace sentir como cómodas, como que entran en confianza conmigo. Tú tienes un gran encanto. Mira, viene por ahí, viene por ahí. Espérate, ya tú verás, ya tú verás. Ya tú verás. Aprende, aprende. Mira y aprende. Querida Rizzo de mi alma, de mi corazón, que hermoseas y alegras este negocio tan deprimente con tu belleza tan singular. ¿Podrías servirnos dos tragos, por favor, a mi amigo aquí presente y a este humilde servidor? ¡No! Tampoco así. No me tenías que asustar. Me va a matar el corazón. Regularmente yo aguanto sus estupideces, pero hoy verdaderamente no estoy para ustedes. De verdad que no estoy para ustedes. Ven, Paco, ven para acá. Pero mira, Rizzo, lo que pasa es que, perdón, la verdad, que nosotros no metamos esto, pero como yo, nosotros te vimos tan rochada hablando por teléfono con... Bueno, supongo que es pito, aunque realmente no me importa a quién sea, ni con quién tú hablas, ni a quién le pegas, porque tú estás en tu derecho de desbaratarle la cara a quien tú quieras. Eso no es asunto de nosotros, vámonos, vámonos. Me estaba hablando con Pito, ¿y qué pasa? Ok, tú, habla tú, habla tú. ¿Por qué? Porque sí, habla tú, habla tú. Lo que pasa es que nosotros te vimos tan triste que pensábamos... ¿Qué pasa? Habla tú, habla tú, habla tú. Que nosotros, nada, que nosotros pensamos que si tú te sentías tan aprensiva, pues a lo mejor te podías desahogar con nosotros, que tenemos más experiencia y conocemos lo que es el infierno en la tierra, que significa un matrimonio de muchos años. Exactamente. Exactamente. Bendito. Pero, cogelo con calma, muchacha. Tranquila. Ay, Dios mío, pero bendito riso, pero tranquila corazón, sí, si todo el mundo comete errores, olvídate, más adelante vive gente. Es más, mire, te voy a hacer un cuento. El primer San Valentín que yo pasé mi vida con Aurora, el primero, llevamos un mes de casado, ella se levantó, pero, y insula, y insula, me despierta, me da un beso apasionado, largo el beso, y me mira y se siente en la cama y me dice, ¿y me regalo de San Valentín? Sí, y ese año yo me boté. Y que le regalaste muchas cosas. No le regalé nada, por eso es que me boté, me cogí a mí mismo y me boté de la casa. Antes de que ella me botara a mí, regresé una semana después. Eso fue verdad, y estuvo como seis meses sin hablarle. Pero, viste, y sigue junto todavía. A veces esas separaciones son buenas. Ay, Dios mío, es que ustedes no me entienden. Yo estuve dos semanas con Pito en Estados Unidos. Pero, ¿y cuál es el problema entonces? ¿Cómo se hizo? ¿Qué fue? ¿Pelieron? No, no, no. Nosotros no peleamos nunca, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Se apagó la llama de la pasión? ¿Cómo fue? No, para nada, muchachos. Esas doce semanas fueron fuego a la lata. Tarde, mañana y noche, tarde, mañana y noche. De hecho, yo solamente me llevé una muda de ropa, que me quité tan pronto. Llegué allí y no me la volví a poner dos semanas después hasta ayer, que él me llevó al aeropuerto. Mira si tú eres una enfermita y no lo sabías. Yo encuadra, ¿ah? Mira, mira, y entonces, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que yo... Ajá. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que yo soy bien apasionada y bien ruidosa cuando lo estoy haciendo. Y los vecinos se quejaron por alteración a la paz y llamaron a la policía. Y el landlord está botando a Pito del edificio por culpa de mis gritos. Y para colmo, todos los vecinos le dicen, Pito el destripador. ¿Cómo te vas a reír del piso del destripador, chico? No, no, con eso no se vacila. ¿Quién es? El destripador. ¿Ya? Sí, Pito, ya. Sí, ya tengo el teléfono. ¿Sugo destripador? Ya, cállate, ya. Tengo el teléfono, te lo voy a dar ahora. No, no, dejes que te llamen así, de verdad. Ya, Pito, no te rías, de verdad, chico. Destripadorcito. Cállate la boca, ya. No te rías, ya. No te rías, sin destripador. Destripador. La destripaste completa. Mira. ¿Qué cosa más bruta? ¿No me podrías hacer un favor? Ajá, claro. Llévame para casa ahora mismo. Pero espérate, Paco, espérate, si acabamos de llegar, no nos hemos dado ni un paro, hermano. Es que me acabo de dar cuenta que yo estoy buscando en la calle lo que tengo en casa de sobra. ¿Cómo es eso? Hoy yo voy a llevar mi relación con Blue a otro nivel. Hoy le arranco la etiqueta completa, a ver. Vamos. Vamos. Muchas gracias, abuelos.